El día de hoy han sido anunciados y confirmados de manera oficial los juegos gratis del mes de diciembre que llegan con su membresía de PlayStation Plus en cualquiera de los niveles, ya sea el esencial, el extra, deluxe y premium para Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Primero que nada no te olvides de estar suscrito a este canal si es que te encanta saber qué sucede con tu membresía de PlayStation Plus, cuáles son los nuevos incentivos, los juegos que llegan dos veces al mes, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión tenemos tres juegos de los cuales uno es exclusivo de PlayStation 5 y los otros dos cuentan con versión nativa para PlayStation 4 y PlayStation 5. Comenzamos entonces con el exclusivo de la nueva generación y este es... Para PlayStation 5 y PlayStation 4 Sable para PlayStation 5 Un título en el que te embarcarás en un viaje único e inolvidable en el que acompañarás a Sable durante su planeo. Un rito de iniciación que la llevará a recorrer vastos desiertos y parajes impresionantes repletos de maravillas de otros tiempos y de restos de naves espaciales. Explora las dunas a lumos de tu aeromoto, escala a ruinas monumentales y conoce a otros nómadas mientras desvelas misterios olvidados y descubres quién se esconde en realidad detrás de esa máscara. Este juego cuenta con un estilo artístico único y la banda sonora está a cargo de Japanese Breakfast, quienes te ayudarán a sumergirte más en este mundo de fantasía lleno de secretos que descubrir y que puedes explorar a tu propio ritmo, conociendo civilizaciones pasadas, personalizando tu aeromoto con piezas que consigas, ayudando a otros clanes de nómadas, completando puzzles para obtener recompensas o tal vez quieras pescar en el desierto y exhibir tu colección de insectos y peces en el vivero. Continuamos con los dos títulos que tienen versión nativa para Play 4 y Play 5, los cuales son Lego 2K Drive para PlayStation 4 y PlayStation 5, un juego que nos lleva a piezilandia, un mundo abierto y hogar de una enorme aventura de conducción de Lego en la que puedes correr por donde sea, jugar con quien sea, crear las pistas de tus sueños y derrotar a un elenco de salvajes rivales de carreras para conseguir el codiciado trofeo SKY. Además, en Lego 2K Drive tu increíble vehículo transformador te da la libertad de acelerar sin problemas a través de fascinantes pistas de carreras, zonas todoterreno y aguas abiertas. Explora así el vasto mundo de piezilandia, demostrando tus habilidades de conducción y construyendo vehículos pieza por pieza. Cuenta con modo historia, puedes participar en un solo evento o bien en torneos de copa y extravagantes minijuegos, pero para ser el mejor habrás de dominar el arte de derrapar, usar boosts y potenciadores para derrotar a tus oponentes. Para ello cuenta con un cooperativo local para 2 jugadores o bien partidas online para hasta 6 jugadores. Y el último de esta lista es... No se lo esperan. Power Watch Simulator para PlayStation 4 y PlayStation 5, donde deberás liberar la presión y disfrutar de los relajantes sonidos del agua de tu hidrolavadora, con la que eliminarás hasta la última mota de suciedad y mugre que encuentres. Construye tu propio negocio de lavado a presión y desbloquea nuevas herramientas, mejoras y más. Todo con la simple satisfacción de lavar a presión hasta obtener un acabado reluciente. Pero a medida que avances irás haciendo crecer tu negocio en el modo carrera y completarás trabajos sucios en la ciudad polvorienta de Mockingham. Aquí no hay un modo correcto o incorrecto de jugar. No hay límite de tiempo ni puntuación final. Tan solo estás tú y el dulce y relajante murmullo de tu hidrolavadora. Además, cuenta con un modo partida libre o bien cooperativo en línea para hasta 6 jugadores. Un modo carrera, tablas de puntuación, partidas contra reloj y desafíos de agua en los que deberás utilizar la menor cantidad de agua posible. En mi opinión completamente irrelevante del día de hoy, pues fíjense que no he jugado ninguno de los tres títulos. Honestamente, creo que, miren, no son esos juegos que uno dice, ay, me urge comprarlo. El que se ve muy bonito y que me llama mucho la atención es Sable, porque me da, no sé, esa sensación de otros juegos como Journey y el otro se me fue de la cabeza en este momento, pero son esos que son un poco más contemplativos, más artísticos, con viajes fantásticos. No habrá mucha acción, pero sí traen creo que mucha emotividad en ellos. Siempre tratan de llevar un buen mensaje y creo que son juegos muy, muy lindos, aunque por ese asunto de lo artístico, hay mucha gente que simplemente los desecha y no les importa. Ahora, por el otro lado, el Powerwall Simulator, yo creo que es un juego que yo jamás compraría y probablemente no lo pruebe, porque siento que son de esos juegos que llegas, lo juegas un ratito, no tiene mucho sentido, si le quieres sacar los trofeos, bueno, me imagino que va a ser relativamente fácil, imagino, pero no van más allá de eso. Es una experiencia simple, con una mecánica diferente, pero tampoco así como que rebuscada ni nada. Por ahí tienen niveles de otras cosas, creo que tiene uno gratis de Tomb Raider y por ahí metieron unos de Volver al Futuro, que van a tener que pagar obviamente, y no recuerdo de qué otras cosas más, pero siento e insisto que son juegos así como para un ratito nada más, y así como que, pues ya me aburrió, ¿no? Y lo que es Lego 2K Drive, puede ser un juego muy divertido, siento que está más enfocado en, pues, los niños, aunque podría ser entretenido, digo, no lo veo mal, pero también no es un juego que yo compraría. Podrán agregar y o descargar estos tres juegos a partir del próximo martes 5 de diciembre, por ahí de alrededor de las 11 de la mañana. Y recuerden que un día antes, el 4 de diciembre, se retiran ya lo que son los juegos del mes de noviembre y tienen que agregarlos o descargarlos para conservarlos para siempre y los van a poder jugar siempre y cuando cuenten con una membresía activa de PlayStation Plus. Estos títulos son Mafia 2 Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers y Aliens Fireteam Elite. Y les recuerdo que el próximo 13 de diciembre van a ser anunciados los juegos que llegan a los catálogos de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 y el catálogo de juegos retro remasterizados para PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium. Así que aquí les vamos a decir cuáles son y qué día van a llegar, además de que en los próximos días les estaré diciendo cuáles son los títulos que van a ser retirados ese mismo día. Si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de PlayStation Store para adquirir juegos o membresías de PlayStation Plus, contamos con tres enlaces de afiliados completamente confiables en la descripción del video. En EVA, con códigos para hasta 30 países y regiones distintas incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas y peruanas. En Play Asia encuentran tarjetas de regalo internacionales para un total de hasta 40 países distintos y clanners, con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas, solo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador FRUZGAMING para apoyar al canal con sus compras. Con esto hemos llegado al final del video, muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto, no olvides suscribirte al canal, dejarme todos tus pulgares arriba, comentarios, compartir este video con más personas para que se sumen a esta comunidad hermosa y espero verte en la próxima. Yo soy Fru y esto es FRUZGAMING CHANNEL, VAIK! Gracias por ver el video.